Tras la venta de TV Notas, Televisa prepara contra ofensiva con Mara Patricia Castañeda en TV y Novelas. Durante muchos años, la revista TV Notas fue líder en ventas. Aunque Televisa trató por muchos medios desbancarla con su publicación TV y Novelas, simplemente no pudo. Probó con varios directores, pero nunca encontraron la fórmula. Ahora que TV Notas cambió de dueños y de línea editorial, los de San Ángel amenazan que acabarán con ella. La directora de espectáculos de Televisa, Mara Patricia Castañeda, ya prepara sus chácharas para adornar su nueva oficina, pues pronto será presentada como la nueva directora de TV y Novelas. Y ahora sí, acabarán con TV Notas, pues saben que la revista está dando las últimas, pero en San Ángel se quieren apuntar una victoria. Hasta hace unos días, Carlos Flores Núñez era propietario de TV Notas, revista que era el producto estrella de todas sus publicaciones. Su edición llegaba a México, Estados Unidos y otras partes de América. Sin embargo, sus costosos divorcios y las demandas por mentir en su editorial acabaron con la fortuna que le heredó su padre, fundador de Grupo Not Musa. Así que prácticamente puso en venta todo, desde sus lujosos autos, departamentos hasta TV Notas, junto con el diario Deportivo Récord y el amarillista Pásala. Ya no pudo sostener nada, mientras que su padre con la revista Notitas Musicales formó un imperio que Carlos Flores se acabó por sus excesos. La publicación que fue el coco durante décadas para Televisa ahora es propiedad de Grupo OFEM, es decir, del extenista Copa Davis Oliver Fernández. Este veracruzano que amasa una gran fortuna compró TV Notas y anunció que la transformará. Al menos eso busca para disminuir las demandas en su contra. Y es que cuando uno adquiere una empresa, la hace suya hasta con sus consecuencias y muchos famosos tienen en la mira a la revista. Algunos que ya ganaron demandas esperan la liquidación y otros inician el proceso, pues la publicación está más vulnerable que nunca y ha adquirido muchos enemigos. En un comunicado, OFEM aseguró que la publicación que tanto temieron los famosos con la nueva administración ahora estará a su disposición para promover sus proyectos y crear un vínculo cercano con sus fans. Asegura que ahora sí se dirigirán con verdad, pues ya no quieren más demandas, a las cuales tendrá que hacer frente OFEM. Será Mara Patricia Castañeda la encargada de dar la última estocada a la que pinta ser una nueva TV Notas. Televisa ha relegado a la periodista durante varios años, pero ella abrió su canal en YouTube, lo cual le ha funcionado muy bien. La televisora de Los Azcárraga quiere aprovechar los millones de seguidores que tiene para levantar su publicación. Pepillo Origel y Gil Barrera, por mencionar a unos ex directores de TV y novelas, han manchado su carrera editorial, pues fracasaron como directores de esa revista. Los compromisos de la televisora son muchos, tantos como directivos que dan línea en cada publicación. Con eso tendrá que lidiar Mara y debe ponerse ruda para que no sume un gran fracaso. Con el camino más libre, Televisa no piensa perdonar a TV Notas y amenaza con darle la puntilla final a la todavía revista más vendida. Con Mara Patricia Castañeda Los Azcárraga reforzaron TV y novelas para apoderarse del número uno en Chismes de Famosos. Pero podrán con tanto compromiso y tanto ejecutivo que se convierte en jefe editorial, el papelazo es para Marita.